Esta noche se celebra una de las fiestas más terroríficas del año, la noche de Halloween, y como es habitual, las celebrities se transforman con sus mejores disfraces. Pero hay algunos que se han adelantado y ya nos han dejado ver sus atrevidos atuendos. A falta de ver con qué nos sorprenderá este año Heidi Klum, la absoluta reina de Halloween, nos conformamos con ver los looks de otras VIPs, como Elsa Pataki y su familia, Demi Lovato o Kylie Jenner. La actriz española se ha disfrazado con toda su familia en una fiesta en la que han disfrutado tanto pequeños como mayores. Entonces, Elsa Pataki ha compartido las imágenes en su cuenta de Instagram en la que muestra su disfraz y el de Chris Hemsworth. Mientras la actriz va de esqueleto con huesos y maquillaje incluido, su marido ha optado por disfrazarse de la muerte, tapando todo su rostro guadaña en mano. Los más pequeños también se han disfrazado con looks muy parecidos al de sus padres. Como viene siendo habitual, Kylie Jenner ha optado por un disfraz mucho más sofisticado y sensual que nada tiene que ver con el terror. La hermana de Kim Kardashian se ha convertido en la mismísima Ariel de la Sirenita. Una noche para disfrutar en la que veremos cómo los famosos dan rienda suelta a su creatividad. Una noche para disfrutar en la que veremos cómo los famosos dan rienda suelta a su creatividad.